El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz, no he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, a los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se cierra esta segunda parte de las advertencias a la predicación. Habíamos visto las primeras que eran para aquella primera predicación de los apóstoles, pero una segunda parte que es universal para la Iglesia de todos los tiempos. Y hoy ataca Jesús contra lo que es el falso irenismo. ¿Qué es esto? El irenismo es el sentido de la paz, esta paz vacía, como si allí donde pasan los cristianos, por el hecho de que pasan los cristianos, todo ha de ser pacífico, porque el cristianismo ha venido a traer la paz al mundo. Y esta paz es este buenismo que entonces, a partir de esta paz, pues ya no hay conflictos, no hay problemas. Y dice, esto no es lo que Jesús ha venido a traer. Sin embargo, muchos están convencidos que es así. Que si el cristiano es cristiano de verdad, allí donde va ha de haber paz y tranquilidad. Y Jesús nos dice, no vencéis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, a los enemigos de cada uno serán los de la propia casa. ¿Y por qué? Esto por una razón muy sencilla. Ahí donde Cristo de verdad entra, está el diablo que no quiere que Cristo entre. Y el mal no quiere a Cristo. La auténtica o la falsa pacificación, donde aparentemente ya no hay problemas, es la pacificación del diablo. Si todo entra en el mal, aparentemente hay paz. Una paz falsa. Pero es aparente. Cuando entra Cristo, se hace la guerra del bien al mal. Y se hace la guerra porque se hace ver cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. Y el hombre se revela ante la voluntad de Dios. El hombre que busca el mal, el hombre que se busca a sí mismo. Y entonces, ahí está guerra que hemos visto en todas las generaciones, esta guerra contra las cosas de Dios, que se reviste de justicia y se reviste de libertad, pero en realidad no es nada de eso. No es ni justicia ni libertad. Ese es el libertinaje que lo que busca es el unos contra otros la injusticia plena y para poder lograr la injusticia hay que eliminar a Dios y hay que eliminar el auténtico derecho del hombre que es el que Dios realmente nos hace ver y no estos falsos derechos. Es muy curioso y esto lo veíamos ya hace muchos años cuando se habla del derecho del hombre y sacar a Dios detrás hay un discurso mucho más bestia que es que cuando se saca a Dios de en medio ya hay justificación para todo porque Dios es el único que nos pone en nuestro sitio y es muy curioso aquellos políticos que una vez saltado a Dios decían bueno ahora ya nada nos puede parar nosotros somos Dios nosotros somos la ley imponemos una ley al pueblo y nosotros hacemos lo que queramos somos los autores de la ley nosotros somos dioses y a veces lo decían incluso con estas mismas palabras pero actuaban así es el principio de la corrupción de todos los estados cuando ya no hay más ley que la propia la de uno mismo y si hubiera una bondad natural pero esa bondad natural no existe es o estás con Dios o estás contra Dios y más cuando lo has conocido y has decidido ponerte contra él la segunda parte del evangelio de hoy que encaja perfectamente con el sermón de la montaña el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no conge su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará en estas frases hay como un resumen de buena parte del evangelio la primera quien quiera a su padre o a su madre más que a mí cuántas veces lo hemos visto o a su hijo o a su hija más que a mí cuántas veces esto se ha visto en tantas familias que se decían muy católicas pero cuando la hija se ha divorciado ellos eran contra el divorcio pero bueno si la hija se ha divorciado el divorcio es buenísimo faltaría más quién es la iglesia para que no se divorcie mi hija si lo ha hecho lo ha hecho bien o mi hijo me es igual o si ellos eran pro vida porque eran católicos y anti aborto no querían eliminar vidas humanas pero si su hijo ha abortado aquello no puede ser vida humana no puede ser que mi hija o mi hijo se hayan equivocado así que primero es mi hijo primero es mi madre primero es mi familia y si va contra Dios entonces Dios es el malo Dios por encima de todo de ahí esa división cuando se busca el mal uno se pone contra Dios por eso el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y quien no coge su cruz y me sigue no es digno de mí que es la cruz en sentido evangélico es lo que lleva a la muerte a la muerte del propio o sea lo que lleva a la muerte a morir a los propios vicios a morir a las cosas al propio egoísmo a lo que es el pecado quien no muere al pecado al egoísmo no puede resucitar a la vida eterna es toda aquella mentalidad que ya los primeros cristianos vieron clarísima en el bautismo sumergirse en la muerte de Cristo que es esa muerte que nos ha de liberar del pecado o sea morir a todo lo que nos separa de Cristo para llegar a la resurrección quien no lleva su cruz quien no muere a lo que nos separa de Dios no puede aspirar a la resurrección no es digno de Cristo por eso el que encuentre su vida la perderá aquí es que es todo el evangelio junto que es perder la vida que es encontrar la vida y aquí es esa mentalidad tan típica de hoy hemos de triunfar en el mundo tengo que triunfar con mi pareja con mis cosas con mi carrera quien triunfa en el mundo pierde su vida cree que la gana pero la pierde el que por Cristo renuncia al subir al ponerse contra los demás al querer ser el número uno renuncia a los codazos renuncia a todo lo que es la gloria de este mundo buscando el bien ese para el mundo pierde la vida pero ante Cristo gana la vida eterna y así habla después a los discípulos quien os recibe a vosotros me recibe a mí eso es un continuo en el evangelio el que recibe a un cristiano porque es cristiano recibe a Cristo quien rechaza a un cristiano o a un sacerdote o a un obispo o a un misionero porque lo es porque es de Cristo rechaza a Cristo por eso mucha gente ha recibido a Cristo pero no lo ha querido ni reconocer ha rechazado continuamente las manos de Cristo que son sus cristianos que viven en gracia de Dios pidamos a Dios que nos haga entender estos evangelios que vienen a ser como un resumen de tantas y tantas parábolas que nos hablan de eso y de tantos textos del Nuevo Testamento que aquí en pocos parágrafos está buena parte de toda la enseñanza de Cristo que nos hablan